Hola Pitsi, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora Pitsi, aquí te traigo tu lectura de amor correspondiente a la semana del 8 al 14 de enero. Pitsi, soy luna ascendente y Venus en Pitsi. Recordándote cielo que es general, toma lo que te resuene, lo demás suéltalo al universo. Ya vendrá otro pitsiano que lo recoja. También quiero recordarte que si deseas una lectura privada conmigo, pues debajo del video te voy a dejar mi número de teléfono. Bueno, puedes escribirme por WhatsApp que con gusto te voy a dar toda la información que necesites sobre mis lecturas privadas. Pero esta, cariño, es general. Junto con información te voy a mandar la forma diferente que tengo para que realices el pago. Y recuerda Pitsi que si eres la personita especial de Pitsi y estás acá queriendo saber de Pitsi, esta lectura, mi amor, es para ti. Si yo digo Pitsi, tu persona especial X, pero fue Pitsi a ti, voltea la tortilla, son tus energías, no lo olvides cielo. Vámonos de una vez con el número, vamos a ver que te va a acompañar durante esta semana, cielo. Vamos a ver Pitsi. ¡Wow! Es el número 7, Pitsi, maravilloso número. El número 7 es un número súper mágico, cielo. Si tú estás viendo mucho este número, yo te sugiero, cariño, que lo busques, busques su significado espiritual y angélico de el número 7. Vamos a ver las iniciales para Miss Pitsi. Representa en la economía, mi amor, abundancia, crecimiento económico a nivel espiritual. Tiene un significado muy poderoso. Representa el despertar espiritual, la clarividencia, la fuerte intuición. Pero si lo está viendo muy seguido, no te quedes con él. Ve a buscar su significado espiritual y angélico. Inicial Q, iniciales que pueden resonar con el nombre y el apellido de tu persona especial. Un signo aquí que me den o que represente una de ellas. Inicial B, no tiene nada que ver ni con el nombre ni el apellido de tu persona especial. K, los signos que te mencione tampoco, solo suelta, Pitsi. V. O. La pepa. O. C. P. G. Signo, mi amor, que tengo aquí fuerte para ti. Pitsi, como tú, Géminis, Capricornio, Cáncer, Virgo, intuitivamente me están dando Cielo, Acuario, Aries, Tauro. Vámonos con el arcángel que te acompañará esta semana y el mensaje que te quiera dar. Cielo, Cielo, Cielo. para ello, es como que, por ejemplo, con la conexión con tu personita especial, mi amor, es el darse cuenta de algo, no sé tú, tu persona especial, mirar esto desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, mi vida, sé fiel a ti, sé fiel a tus sentimientos, si amas a esta persona, sé fiel a los sentimientos que tiene por esta persona, pero si tú sabes que lo de usted en este momento no puede ser, o tú no puedes recibir lo que tú, lo que tú quieres o mereces en una relación, o lo que tú quieres con esta persona por X, tú no puedes recibirlo, mi amor, si tú no quieres, vamos a poner, tú quieres estar con esta persona en una relación estable, pero esta persona lo que te puede dar es una relación de amante, de amigo con derecho, pero tú quieres un equilibrio, pixi, y esta persona no puede hacer cambio, sé fiel a lo que tú quieres, no te conformes, no te conformes, el cambio hazlo tú, si ya esto pasó, Juana ya pasó, entonces prepárate mi amor, porque viene algo muy bueno entre tú y esta persona, si tú decidiste alejarte de aquí, mira cielo, o tú vas a entrar en una nueva relación, te vas a dar la oportunidad con alguien, o viene algo muy bueno entre tú y esta persona, pero créeme que las cartas van a caer, vámonos allá, pixi, y la primera pregunta sobre tu personita especial es esta, corazón, ¿cómo está la personita especial de pixi sin pixi? En este momento, en este momento, no importa si viene justo yo subiendo este canal, este video al canal, o en un mes, o al otro día, en un par de horas, en un año, no importa cuando vengas a ver este video, es el momento divino perfecto para tú escuchar el mensaje de cómo está tu personita especial en este momento, con respeto a ti, cómo está él sin ti, cómo está ella sin ti, en este momento, trabajando, concentrado en lo que tiene que ver trabajo, o sea, esta persona está trabajando por ti, ¿a quién fue que le salió esta carta? Yo creo que fue a Aries, o a Géminis, y tienes Géminis aquí tú, es como si él, ella estuviera esforzándose para ti, a nivel económico, pensándote muchísimo, pero está fajado, el tipo está fajado, y yo te voy a decir algo, no le está yendo mal, si esta persona quiere estar económicamente estable para venir por ti, pixi, lo está logrando, o quiere ser independiente a nivel económico para estar contigo, lo está logrando, vámonos con la segunda pregunta, ¿te buscará a pixi? sí, la personita especial de pixi va a buscar a pixi, si es un sí, vamos a preguntar si será pronto y las intenciones, si es un no, vamos a ver por qué, cuál es la verdadera razón, porque no te va a buscar, la personita especial de pixi buscará a pixi, la personita especial de pixi buscará a pixi, no, no mi amor, vamos a ver cuál es la verdadera razón por la que él, ella, no te va a buscar, mis ángeles, arcángeles, cuál es la verdadera razón por la que la personita especial de pixi no busca a pixi, cuál es la verdadera razón por la que la personita especial de pixi no busca a pixi, tiene que ver con ese ocho de oro, rey de basto, para los pixi que ustedes tenían una relación de amante, de amigo con derecho, yo te voy a decir algo pixi, tu personita especial no le interesa buscarte para que tú simple, para que ustedes dos simplemente sean, no sé, amante, amigo con derecho, si era él, si es ella, que por ejemplo, vamos a poner, tú era que no quería algo serio con él, con ella, por lo que fuera, tú solo querías una relación de amante, de amigo con derecho, con esta persona, esta persona, mi amor, no te busca porque sabe que tú no le vas a aceptar, porque sabe que tú no vas a aceptar esa propuesta, porque sabe que tú no te vas a ver con él, con ella, para más de lo mismo, si era al revés, si eres tú que tiene que tomar decisiones y era tú que quería tener una relación de amante, de amigo con derecho, con esta persona, mi vida, él, ella no quiere eso, no quiere eso. ¿Por qué no te busca? Esta persona está centrada en lo que tiene que ver trabajo, quiere crecer, quiere crecer y tiene que ver contigo, su crecimiento económico, pixi, tiene que ver contigo, de alguna u otra manera. Mira, si la separación de ustedes dos fue por cosas económicas, pixi, tú has sido como la inspiración de este hombre, de esta mujer para progresar económicamente, para esforzarse económicamente. ¿Te buscará? No. ¿Por qué? Porque no le interesa tener una relación de amante, de amigo con derecho contigo. No quiere eso. Vámonos con la siguiente pregunta. ¿Vendrá un cambio en un futuro próximo entre ustedes dos, pixi? Cuando yo hablo de futuro próximo, me estoy refiriendo tres, cuatro semanas para algunos pixi, un poco más, para otro pixi un poco menos, tal vez. ¿Vendrá un cambio en un futuro próximo para pixi, su persona especial? Si es un sí, vamos a ver qué tipo de cambio. Sí. La reina de espada es sí, un cambio. No sé si tú estás lidiando con signo de aire fuerte, Géminis, por la carta de los amantes aquí. Vamos a ver qué tipo de cambio, qué tipo de cambio, qué tipo de cambio es que viene en un futuro próximo entre pixi y su persona especial. ¿Qué tipo de cambio viene entre pixi y su persona especial? ¿Qué tipo de cambio? ¡Qué bello las tengo! Un nuevo inicio, mi amor, un nuevo inicio, un nuevo inicio maravilloso, wow. Sota de basto, rey de basto. No sé si tú estás lidiando con alguien de fuego, Géminis, Libra, Acuario, Aries, Leo, Sagitario. Tengo fuerte Leo aquí, a pesar que aquí no cayó, pero para algún pixi que estés lidiando con un Leo ahí. Vamos a ver, cariño, la siguiente pregunta. ¿Vale la pena que pixi siga esperando a esta persona? Yo diría que sí, con esa haz de copa. Y cuando hablo de esperar, no te estoy mandando a sentarte, a estancarte. Haz lo que él, haz lo que ella, enfócate en ti. Mira cómo está esta persona enfocada en lo que tiene que ver su vida económica. ¿Vale la pena que pixi siga esperando a su persona especial? Sí, la vale, pixi. Tienes algo de esta persona que lo mira mucho, pixi. Tú conserva algo de esta persona. No sé si una foto o algún pendiente que él te regaló, ella te regaló. Vale la pena que lo esperes, que la espere. Estás reprimiendo los sentimientos que tiene por esta persona, pero es por orgullo que lo haces. Tiene mucho sentimiento tú por esta persona, pero por orgullo lo reprime. Es como que tú le estás demostrando a esta persona mucha frialdad, como si esta persona no te importara. Pero en verdad no es así. Vamos a ver, cariño, qué te sugieren los guías. ¿Por qué vale la pena que tú esperes a esta persona? ¿Por qué vale la pena que pixi espere a su persona especial? ¿Por qué vale la pena que pixi espere a su persona especial? ¿Por qué esta persona sufre sin ti aunque no te lo muestre, pixi? ¿Por qué esta persona aunque no te busque te extraña? Y si ustedes dos tienen una conexión de alma, de llama gemela, yo estoy segura para los pixi que están iriando con una llama, una alma gemela, que tú puedes sentir esta nostalgia de este hombre, de esta mujer. No importa lo que tú hayas sanado o no hayas sanado. En esos momentos, sobre todo para los pixi que han sanado, que han dejado esto atrás y han avanzado con esta conexión. En esos momentos que recuerda a esta persona y sienta ansiedad, tristeza, son energía de esta persona. Mira, si esta persona está con alguien más, pixi, mira cómo ignora a la persona con quien está para mirar hacia ti. Esta persona no te ha olvidado ni te ha dejado atrás y te extraña más de lo que te imagina. Tiene planes de volver contigo, de estar contigo, de buscarte, de iniciar, de un nuevo inicio contigo. Tiene planes de un nuevo inicio contigo. Por eso te dicen los guías que vale la pena esperarlo. Pero cuando yo te estoy hablando de esperar, no te estoy mandando a estancarte, no te estoy mandando a deprimirte por esta persona. Avanza porque él, ella te va a alcanzar, pixi. No importa cuán lejos te le vaya a esta persona. Esta persona vuelve por ti. Vamos a ver qué te surgieron, pixi. Qué le surgieron a pixi con respeto a su persona especial. Qué le surgieron, qué le surgieron. Que busques el equilibrio, que sane, que estés bien. Porque para usted de dos de verdad viene una estabilidad. Pixi para ti, tu persona especial viene una estabilidad. Mira, los amantes. Es como que para esos pixi, ustedes dos solo tuvieron una relación de amante, de amigo con derecho. Viene un cambio de manera inesperada. Es como algo que tú ni siquiera te lo esperas. Porque aquí hay un pixi que parece que da esto por perdido. Y mira, ese cambio trae el equilibrio entre ustedes dos. La carta del equilibrio, la carta del equilibrio. Dos veces la carta del equilibrio. Dos veces, pixi. Por eso vale la pena esperar. Aunque tú no lo creas, aunque tú creas que todo está perdido, te equivoca. Te equivoca, mi amor. Viene un nuevo inicio entre tú y tu persona especial que trae un equilibrio. Ese nuevo inicio que viene entre ustedes dos trae un equilibrio. Una unión, pixi. Vamos a ver la conclusión de la lectura de pixi. Conclusión, conclusión. Cuando hablo de conclusión, es el último mensaje que te quieran entregar los guías con respeto a él, a ella. Esta persona está en pareja, pixi, y tú lo sabes. Esta persona, mi amor, no te ha buscado, no porque no te ame, sino porque esta persona quiere independizarse a nivel económico para poder buscarte, para poder estar contigo, para poder, mi amor, resolver sus asuntos con su pareja. Y estar contigo. Sobre todo lo, pixi, que, por ejemplo, esta persona está casado, pero prácticamente, mi amor, él ahí no tenga nada. Es como que, por ejemplo, si tienen una casa, esa casa es de la pareja. Si tienen un negocio, ese negocio es de la pareja. Yo lo único que te puedo decir es que esta persona se está esforzando mucho porque él, ella, quiere una estabilidad contigo. No quiere cualquier cosa, pixi. Tu persona especial no quiere cualquier cosa contigo. Vamos a ver los consejos para mis pixi. Máscara. Esta persona te ha ocultado los verdaderos sentimientos que tienen por ti. Mira, viene un nuevo inicio entre ustedes dos. Compromiso. Nuevo inicio. Compromiso. Confía, pixi. Confía. Vidas pasadas. Sea, mi amor, ustedes vienen de una vida anterior. Ustedes dos ya tuvieron unido en una vida pasada. Y esta, mi amor, también la unión entre ustedes dos está destinada. Ya no hay más. Ahí tengo que dejarlo. Confía, cielo, porque para ti y esta persona viene un maravilloso inicio que trae compromiso y una unión entre ustedes dos. Eso estaba más claro. Agua. Aquí tiene que haber una sanación de ambas partes, tanto esta persona como tú. Esta persona volverá por ti y viene dispuesto a conquistarte, pixi, a que vuelva a confiar en él, en ella. Pero, mi vida, esta separación es para que aprenda a amarte a ti primero, pixi, a ponerte a ti en primer lugar. Y si me dice, Juana, ya estoy ahí, pues felicidad de mi amor. Porque eso significa que ese nuevo inicio entre ustedes dos está más cerca de lo que tú te imaginas. Carta secreta. Cuidado. Cuidado. Porque si él, ella, vuelve a ti estando casado, casada, solo será para un acostón, pixi, para más nada. Entonces, por eso él no te ha buscado. Por eso ella no te ha buscado. Porque a esta persona, pixi, de verdad, no le interesa acostarse contigo. A esta persona le interesa más que acostarse contigo. Es estar contigo. Tener una estabilidad contigo. Por eso no te ha buscado. No te ha buscado no porque no te ame. No te ha buscado porque no sienta nada por ti, porque ya te olvidó. No te ha buscado porque quiere una estabilidad contigo. Y se está esforzando para ello. Vamos a ver económicamente cómo viene esta semana. Capi, cuando tú puedas, cierrame ahí, por favor. Que esto se me está metiendo para acá. ¿Cómo tú estás, mi amor? Te voy a pasar algo, pero terminaré de grabar para yo. O sea, es otro como... Una mala racha atrás, pixi. Es como que la has estado pasando un poquitín mal a nivel económico. Yo no diría que un poquitín, un poquitón. Es como que de repente tenía todo cubierto y de repente, mi amor, es como que... Estabas Rá con Rá. Estabas Rá con Rá. Vamos a poner octubre, noviembre, julio y esos meses. Estaba como Rá con Rá. Al final del mes tenía tu presupuesto cubierto. No podía pasarte. Si te pasaba, te sobregiraba. Es como que tengo los gastos fijos, lo tengo cubierto. Tengo lo de ir al supermercado. Tengo lo de pagar la renta, bla, bla, bla. Solo eso. No me puedo pasar. Pero de repente, este 6 de oro cayó en un 5 de oro que nos habla de que ni siquiera eso. Un déficit económico bastante fuerte. Es como que coger prestado para poder completar lo del mes. Hace un mes atrás, dos meses atrás, tenía esto cubierto. Pero la cosa, en vez de aumentar, bajó. Estoy teniendo que coger prestado para poder cubrir lo del mes porque no me da. Eso queda atrás. El mago, sota de basto y la emperatriz. Eso queda atrás, mi amor. Porque viene una maravillosa noticia que va a traer gran abundancia. La emperatriz, a nivel económico, representa abundancia, crecimiento, fertilidad. Pero esto lo ha creado tú. Esto, mi amor, lo has hecho tú posible. A pesar de lo mal que lo has estado pasando. Es como que un tiempo ahí la corra y después ni siquiera esto. Mejor bajaron las cosas. Mejor estoy ganando menos. No, es como que no te cansaste y seguiste luchando. Ya sea que tú tengas tu propia empresa o estés trabajando en una empresa. No te cansaste de luchar. Seguiste luchando por lo que quieres. Mi amor, pues prepárate. Porque una mala etapa económica, mi vida, queda atrás. Así que prepárate. No te creas que el único, la única que está progresando económicamente es tu persona especial. Veo que tú también lo estás haciendo, lo estás saliendo, estás dejando atrás. Vas a dejar atrás una muy mala temporada a nivel económico, mi amor. Que lo que viene ahí para ti es maravilloso. ¿Pero por qué? Porque no te rendiste, Pixi. Porque no te rendiste. El mago no se rinde. El mago no se rinde jamás. Ópalo. Permítete brillar y descollar. El ópalo te ayudará a mostrarte valiente o a expresar tu lado más extravagante ante el mundo. ¡Wow! El mago. Llegó la hora de brillar, Pixi. Llegó la hora de reclamar lo que te pertenece por derecho divino y tiene que ver con tu economía. Así que prepárate. Todo tu ardo trabajo será divinamente recompensado. Así que, cariño, sigue confiando en ti. Porque, cielo, todo por lo que tú has trabajado lo vas a tener. Pixi, hasta aquí te lo dejo. Si te gustó, dale like. Si no, déjalo pasar. Que vendrá otro pixiano que lo recoja. Recuerden ir por Instagram, una Débora1. Le va a encantar el contenido que tengo por allá. Piquenle al link que está debajo del video. Bye, bye, pixi.